Graba, ¿puedes? Graba Sí, graba ¿Por qué no me vas a correr? ¿Por qué? Yo me voy a salir con Aldo para acá Que no, allá, pero Ya, déjala, hay que poner aquí, dale Una, pita Una, dos, dos ¡Sale! ¡Pip! Hay Aldo, espérate Nos esperaron aquí Diga algo, puede salir para la comunidad Apreca Ya no se ve Vente acá, vente para acá Digo, si quieres ver Jajaja Y Y Ya no se ve ¿Vale? a la mierda a ver hay que verlo así no hombre pero